Aliyot. Bicrata fría. Lectura mediante robot, Shabar Rosh Hodesh. Levíticos 12, 1 al 13, 59. Y Ezequiel 45, 16, 45, 25, 46, 1, 46, 18. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averrimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bima debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bima y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. Bárejúet Adonai Ameboraj. Báruj Adonai Ameboraj Leolam Báed. Bárujata Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aserba Jarbanu Mikol Alamim, Benatán Lanuectorato. Bárujata Adonai, Notenatorá. Báyeraber Adonai Elmos Elemor. Bárujata Adonai, Notenatorá. 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 Bárujata Adonai, Noten ¡Suscríbete al canal! 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 Adonai, Javoke, Batorau, Bemosé, Abdou, Begisrael, Amoubim, Biei, Jaime, Batxerek. Colama, Adonai, Elohim, Barison, Begisrael. Vea, la Nasi, Jivea, Olod, Beamin, Chabe, Nesech, Bachajimu, Bechad, Asimu, Basabatod, Bechol, Moadi, Beid, Yisrael, Uyase, Eta, Chacad, Beeta, Minchabe, Eta, Olabe, Eta, Shlaming, Lechaper, Bead, Beid, Yisrael. Coamara, Adonai, Elohim, Barison, Bechad, Lachodesh, Tikatz, Parben, Bakarta, Min, Bechiteta, Eta, Mikdash. Bela, Kachaco, Enmida, Machatad, Benatan, Elmezuzat, Abayit, Beelar, Bapinota, Azaralamiz, Beah, Beah, Mezuzat, Xarechatser, Arnimit. Bechentase, Besibaba, Chodesh, Meish, Sogeum, Ipeti, Bechiparteme, Tabayit. Barison, Beah, Barasar, Yom, Lachodesh, Jilach, Mapasaj, Chak, Shabud, Yamin, Matsot, Yeachel. Beasa, Anasi, Bayom, Aubad, Obead, Kolama, Aretz, Parchatat. Beasa, Adonai, Shibat, Parin, Besibate, Ilind, Mimin, Layon, Shibat, Ayamin, Bechadad, Seir, Izin, Layon. Umin, Chae, Ifala, Parbe, Ifala, Ayit, Yaase, Besemen, In, Laeiza. Bashir, Bachami, Saasar, Yom, Lachodesh, Bechad, Yaase, Chael, Shriat, Ayamin, Kachatad, Kaola, Bechamin, Cha, Bechasamen. Koamara, Adonai, Elohim, Saar, Echad, Zerad, Nimita, Ponekad, Indi, Esagur, Sez, Jemeia, Maase, Ubeyo, Mazabadi, Pateach, Ubeyo, Machodesh, Pateach. Uba, Anasi, Derechu, Lama, Zad, Michuz, Beyan, Madal, Mezuzata, Zahar, Bea, Suako, Anim, Etolato, Bech, Lama, Zbeish, Tachabal, Miftana, Zahar, Bellatza, Bea, Zahar, Loi, Zajera, Garef. Beish, Tachabu, Ama, Aretz, Petatza, Zahara, Uba, Zabatotu, Bechad, Asim, Lifnei, Adonai. Bea, Ola, Ser, Yacri, Fana, Si, La, Donai, Beyo, Mazabadi, Sa, Che, Basim, Nimim, Beayil, Tamim. Umincha, Eifal, Ayil, Belak, Basim, Mincha, Matad, Yado, Besemen, Inlaiza. Ubeyo, Machodesh, Par, Ben, Bakar, Nimim, Beseset, Basim, Baayil, Nimim, Yiu. Be, Eifal, Apar, Beifal, Ayil, Ya, Se, Mincha, Belak, Basim, Ka, Ser, Tasig, Yado, Besemen, Inlaiza. Ube, Boa, Anasi, Derechu, Lama, Sar, Yabo, Bedar, Koyetse. Ube, Boa, Ma, Letz, Lifnei, Adonai, Bamo, Adimabada, Derech, Shard, Zafon, Lich, Tachavot, Jetse, Derech, Shard, Negef, Beaba, Derech, Shard, Negef, Jetse, Derech, Shard, Zafon, Aloya, Suf, Derech, Asal, Acer, Babokine, Checho, Jetse. Be, Anasi, Beto, Chan, Bebo, Andia, Bo, Babset, Tam, Jetseu. Uba, Cha, Himu, Bamo, Adim, Ti, Ya, Mincha, Ifala, Par, Be, I, Falagil, Belak, Basim, Matad, Yado, Besemen, Inlaiza. Después saldrá y se cerrará la puerta luego que haya salido. Después saldrá y se cerrará la puerta luego que haya salido. Después saldrá y se cerrará la puerta luego que haya salido. Después saldrá y se cerrará la puerta luego que haya salido. Después saldrá y se cerrará la puerta luego que haya salido. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. La mujer, cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura siete días. Igual que los días en que está separada, del esposo, por su enfermedad mensual, quedará impura. Y al octavo día será circuncidado, el niño, en la carne de su prepucio. Y ella permanecerá treinta y tres días purificándose de sus sangres. Ninguna cosa santa debe ella tocar, ni ha de entrar al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Y si hubiere dado a luz niña, quedará impura por dos semanas, igual que cuando está con su enfermedad mensual, y permanecerá sesenta y seis días purificándose de sus sangres. Y al cumplirse los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para ofrenda por el pecado, a la entrada de la tienda de asignación, al sacerdote. El cual lo presentará delante del eterno haciendo expiación por ella, y ella quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley con respecto a la que hubiere dado a luz varón o hembra. Mas si sus recursos no alcanzarán lo suficiente para traer un cordero, tome dos tórtolas o dos palominos, el uno para holocausto y el otro para ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella, y así quedará pura. Y habló el eterno a Moisés y a Aarón, diciendo. Cuando algún hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón, pústula o mancha lustrosa, que hubiere venido a ser llaga de lepra en la piel de su carne, será llevado a Aarón el, sumo, sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de su carne, y si el pelo en la llaga se hubiere vuelto blanco, y pareciere la llaga estar más hundida que la piel de su carne, llaga de lepra es. Y cuando lo mirare el sacerdote, le declarará impuro. Mas si la mancha lustrosa fuere blanca en la piel de su carne, y no pareciere más hundida que la piel, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote hará encerrar al llagado por siete días. Y le mirará el sacerdote el día séptimo, y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido la llaga en la piel, el sacerdote le hará encerrar siete días por segunda vez. Y le mirará el sacerdote al cumplirse el segundo plazo de siete días. Y si la llaga ha oscurecido y no se ha extendido en la piel, el sacerdote le declarará puro. Es pústula. Lavará pues sus vestidos y quedará puro. Mas si la pústula se hubiere extendido en la piel después que fue mostrada al sacerdote para su purificación, será mostrada por segunda vez al sacerdote. Y he aquí que si se ha extendido la pústula en la piel, lo declarará impuro el sacerdote. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra he algún hombre, éste será llevado al sacerdote. Y el sacerdote le mirará, y si viere que hay hinchazón blanca en la piel, la cual ha mudado en blanco el color del pelo, o que hay apariencia de carne viva en la hinchazón, es lepra inveterada en la piel de su carne, y el sacerdote lo declarará impuro. No le hará encerrar porque él es impuro. Y si se hubiere extendido la lepra en la piel, de modo que la lepra cubriese toda la piel llagada, desde su cabeza hasta sus pies, en todo lo que alcanzaran a ver los ojos del sacerdote, lo verá el sacerdote. 3. Y si viere que la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al que tiene la llaga. Cuando toda ella se tornare blanca, puro es él. No es lepra. Arroba, mas en cualquier día que se viere en ella carne viva, será impuro, y cuando viera el sacerdote la carne viva, lo declarará impuro. La carne viva es impura. Lepra es. O si mudaré la carne viva y se volviera blanca, él se llegará al sacerdote. Y si al mirarle el sacerdote vire que se había vuelto blanca la llaga, eh, sacerdote declarará puro a quien tiene la llaga. Puro es él. Y cuando hubiere en la piel de la carne de alguno sarna, la cual hubiere sanado, y si apareciere en el lugar de la sarna una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, entonces ésta será mostrada el sacerdote. Y si vire el sacerdote que parece estar más hundida que la piel, y que su pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Llaga de lepra es, que brotó en la sarna. Y si el sacerdote viese que no hay en ella pelo blanco ni está más hundida que la piel, mas estuviere oscura, el sacerdote encerrará al que tiene la llaga por siete días. Y si se extendiere mucho en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Llaga es. Y si la mancha lustrosa se detuviere en su lugar y no se extendiere, es cicatriz de la sarna. Y el sacerdote lo declarará puro. O cuando hubiere en la piel de la carne quemadura de fuego, y se formaría al sanar la quemadura, mancha lustrosa blanca rojiza o solo blanca, la verá el sacerdote. Y si vire que el pelo se ha vuelto blanco en la mancha lustrosa y ella parece estar más hundida que la piel, es lepra que ha brotado de la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro. Llaga de lepra es. Pero si al mirarla el sacerdote, viese que no hay en la mancha lustrosa pelo blanco, ni está más hundida que la piel, y ha oscurecido, el sacerdote le hará encerrar por siete días. Y lo verá el sacerdote en el séptimo día, y si la mancha se hubiese extendido en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Llaga de lepra es. Pero si la mancha lustrosa se detuviera en su lugar y no se hubiese extendido en la piel, más hubiere oscurecido, la hinchazón de la quemadura es, y el sacerdote lo declarará puro. Porque es la cicatriz de la quemadura. Y cuando algún hombre o mujer tuviese llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si viera que aparenta estar más hundida que la piel y que hay en ella pelo amarillo delgado, el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña. Lepra, 4, de la cabeza o de la barba es. Arroba, mas si viese el sacerdote la llaga de la tiña y viera que por su apariencia no está más hundida que la piel, ni hay en ella pelo negro, el sacerdote hará encerrar al llagado de la tiña siete días. Mas si viese el sacerdote la llaga de la tiña y viera que por su apariencia no está más hundida que la piel, ni hay en ella pelo negro, el sacerdote hará encerrar al llagado de la tiña siete días. Y verá el sacerdote la llaga en el séptimo día. Y si viese que no se ha extendido la tiña ni hay en ella pelo amarillo, ni parece la tiña estar más hundida que la piel, rasurará, alrededor, mas el lugar de la tiña no rasurará. Y el sacerdote hará encerrar al que tiene tiña otros siete días por segunda vez. Y verá el sacerdote la tiña en el séptimo día. Y si viese que no se ha extendido la tiña en la piel, ni parece estar más hundida que la piel, el sacerdote lo declarará puro. Lavará pues sus vestidos y quedará puro. Y si la tiña se extendiese mucho en la piel después de la purificación del llavado, le mirará el sacerdote. Y si viese que se ha extendido la tiña en la piel, el sacerdote no buscará el pelo amarillo. Aquella persona es impura. Y si en su opinión la tiña se ha detenido y hubiese crecido en ella pelo negro, ha sanado la tiña. Es puro, y el sacerdote lo declarará puro. Y cuando algún hombre o mujer tuviese en la piel de su carne manchas, manchas blancas, le verá el sacerdote. Y si viese que las manchas en la piel de su carne son de color blanco más oscuro, exantema, benigno, es que ha brotado en la piel. El hombre es puro. Y cuando a alguno se le cayera el cabello de la cabeza, calvo es él. Puro es. Y si en la parte delantera de la cabeza se le cayera el cabello, es calvo por delante. Puro es. Mas cuando en la calva, por detrás o por delante, hubiere llaga blanca rojiza, es lepra que va brotando en la calva o en su media calva. Y le verá el sacerdote, y si viere que la hinchazón de la llaga es blanca rojiza en la parte calva o en la media calva, como la apariencia de lepra en la piel de su carne, el hombre es leproso. Impuro es. El sacerdote ciertamente le declarará impuro, en su cabeza está la llaga. Y en cuanto al hombre leproso que tuviere la llaga, sus vestidos han de estar rasbados, y su cabello no será cortado, y con su bigote se cubrirá la boca, y clamará de continuo. Impuro. Impuro. Todo el tiempo que estuviere la llaga en él, quedará impuro. Impuro es. Habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y la ropa en la que hubiere llaga de lepra, sea ropa de lana o ropa de lino, ya esté en la urdimbre, ya en la trama de lino o de lana, o en piel cruda, o en cualquier obra de cuero. Y si la llaga es verdosa o rojiza en la ropa o en la piel, ya esté en la urdimbre, ya en la trama, o en cualquier objeto de cuero, llaga de lepra es, y será mostrada al sacerdote. Y verá el sacerdote la llaga, y hará encerrar la cosa con llaga por siete días, y en el séptimo día verá la llaga. Y si se extendió la llaga en la ropa, ya sea en la urdimbre, ya en la trama, o en la piel, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la tal llaga. El objeto es impuro. Y quemará la ropa, o la urdimbre, o la trama de lana o de lino, o cualquier objeto de piel en que estuviere la llaga, porque lepra maligna es. Será quemado a fuego. Y si al mirarla el sacerdote viese que no se ha extendido la llaga en la ropa, ni en la urdimbre ni en la trama, o en cualquier objeto de cuero, entonces ordenará el sacerdote lavar aquello en que estuviere la llaga, y lo hará encerrar siete días por segunda vez. Y verá el sacerdote la cosa llagada después de ser lavada. Y si viera que la llaga no ha cambiado de aspecto, hacia más oscuro, aunque no se haya extendido la llaga, impura es. La quemarás a fuego, corrosión es, ya sea que esté por su revés o esté por su derecho. Y si al verla el sacerdote viese que ha oscurecido la parte llagada, después de ser lavada, entonces la cortará de la ropa, o de la piel, o de la urdimbre o de la trama. Y si todavía volviese a aparecer en aquella ropa, o en la urdimbre o en la trama, o en cualquier objeto de cuero, es llaga que vuelve a brotar. Quemarás a fuego aquello en que estuviere la llaga. Mas el vestido o la urdimbre o la trama, o cualquier objeto de cuero que lavaré si se le quitaré la llaga, se lavará por segunda vez y quedará puro. Esta es la ley de la llaga de lepra en la ropa de lana o de lino, de la urdimbre o de la trama, o de cualquier objeto de cuero. Para declararlo puro o para declararlo impuro. Bendito seas tu oh eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftalá Ezequiel 45, 16, 45, 25, 46, 1, 46, 18. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Todo el pueblo de la tierra concurrirá a esta ofrenda hecha por el príncipe en Israel. Y será obligación del príncipe proveer los holocaustos y la ofrenda vegetal y la ofrenda de elevación en las fiestas, y en los novilunios, y en los sábados, en todas las fiestas fijas de la casa de Israel. Él presentará la ofrenda por el pecado, y la ofrenda vegetal, y el holocausto, y los sacrificios de paces, para hacer expiación por la casa de Israel. Así dice el eterno Dios. En el primer mes, a los catorce días del mes, tendréis el Pesaj, Pascua, fiesta de siete días. Panes ácimos se comerán, y en ese día el príncipe traerá de lo que es suyo, para hacer expiación por sí y todo el pueblo de la tierra, un novillo como ofrenda por el pecado. Y durante los siete días de la fiesta traerá de lo que es suyo, como holocausto al eterno, siete novillos y siete carneros sin defecto, cada día durante los siete días. Y un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. Y como ofrenda vegetal, ofrecerá una hefa, de flor de harina de trigo, por cada novillo, y una hefa por cada carnero. Y un hin de aceite por cada hefa. En el séptimo mes, a los quince días del mes, en la fiesta, de Sukkot, hará lo mismo por siete días. Conforme a la ofrenda por el pecado y conforme al holocausto, y conforme a la ofrenda vegetal y conforme al aceite. Así dice el eterno Dios. La puerta del atrio interior, que mira hacia el oriente, estará cerrada los seis días que son de trabajo, mas en el día del sábado se abrirá. Se abrirá también en el día del novilunio. Y entrará el príncipe por el camino del vestíbulo de la puerta que sirve también de salida, y se quedará en pie junto a las jambas de la puerta, en tanto que los sacerdotes ofrecen el holocausto de él y sus ofrendas de paces, y él se postrará junto al umbral de la puerta. Luego saldrá, mas la puerta no se cerrará hasta la tarde, pues el pueblo de la tierra se postrará junto a la entrada de aquella puerta, ante el eterno, en los sábados y en los novilunios. Y el holocausto que el príncipe ha de presentar al eterno, será, en sábado, seis corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Y la ofrenda vegetal será de una heza, de flor de harina de trigo, para el carnero, y para cada cordero, según pudiera dar. Y de aceite, un in por cada heza. Y en el día de novilunio, serán dos o un novillo joven sin defecto, y siete o seis corderos, y dos o un carnero sin defecto serán. Y por ofrenda vegetal, una heza, de flor de harina de trigo, por cada novillo, y una heza por cada carnero, y por los siete o aunque sea un solo cordero, según lo que alcanzare su mano. Y de aceite, un in por cada heza, y al entrar el príncipe, entrará, por el camino del vestíbulo de la puerta, y saldrá por el mismo camino. Mas cuando el pueblo de la tierra se presentaré delante del Eterno en las fiestas fijas, aquel que entre por el camino de la puerta del norte para adorar, saldrá por el camino de la puerta del sur. Y el que entre por el camino de la puerta del sur, saldrá por el camino de la puerta del norte. Y no volverá por el camino de la puerta por donde entró, sino que saldrá por la otra que le es opuesta. Y el príncipe, en las fiestas, al entrar ellos estará en medio de ellos, y al salir ellos, saldrán juntos. Y en las fiestas, en las fiestas fijas, la ofrenda vegetal será de una heza por cada novillo, y una heza por cada carnero, y por los corderos, según él pudiera herar. Y de aceite, un in por cada heza. Mas cuando haga el príncipe una ofrenda voluntaria, sea holocausto o sean sacrificios de paces, como ofrenda voluntaria al Eterno, se le abrirá la puerta que mira hacia el oriente, y, el sacerdote en servicio, ofrecerá su holocausto y sus sacrificios de paces del mismo modo que los ofrece en el día del sábado. Y ofrecerás en holocausto al Eterno, cada día, un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo ofrecerás. Y ofrecerás con él cada mañana, como ofrenda vegetal, la sexta parte de una heza, de flor de harina de trigo. Y de aceite, la tercera parte de un in para humedecer la flor de harina, como ofrenda vegetal al Eterno. Es por estatuto perpetuo y para siempre. Así ofrecerán el cordero y la ofrenda vegetal y el aceite cada mañana, como holocausto perpetuo. Así dice el Eterno Dios. Cuando el príncipe haga algún presente a alguno de sus afijos, herencia de éste será, a sus hijos pertenecerá. Su posesión toca a ellos por herencia, antes o después de muerto. Mas si de su herencia hiciere un presente a alguno de sus siervos, de éste será hasta el año de la libertad, jubileo, y luego volverá al príncipe. Pero la herencia dada a sus hijos, de éste será. Y el príncipe no quitará nada de la herencia del pueblo, defraudándolos de su posesión, sino que de su propia posesión dejará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. La Torá ordena que las mujeres ofrezcan un corbán tras el nacimiento de un niño. Los hijos varones deben circuncidarse al octavo día de vida. La Torá introduce el fenómeno de Tzaraat, usualmente mal traducido como lepra, enfermedad milagrosa que ataca a las personas, las vestimentas y las casas, con el fin de que el individuo reaccione frente a sus faltas espirituales. A fin de determinar si una mancha en particular eso no es Tzaraat, se debe consultar al Kohen. El Kohen aísla a la persona durante una semana. Si la enfermedad no sufre cambios, el confinamiento continúa una semana más, luego de la cual el Kohen decidirá la situación del individuo. La Torá describe las distintas formas de Tzaraat. La persona acerca de la cual queda confirmado que sufre de Tzaraat lleva ropa desgarrada, no se corta el pelo, y debe alertar a los demás que tiene una impureza ritual. Le está prohibido mantener contacto normal con las demás personas. Por fin, se describe en detalle el fenómeno de Tzaraat en las vestiduras. Comentarios a la Parasa Parasacta Fría Cuando una mujer concibe 12.2 Si el hombre es digno, si hace que su alma sea la esencia de su ser, entonces antecede a toda la creación. Porque fue el espíritu del hombre el que flotó sobre las profundidades inclusive antes de la creación de la luz. Pero si no es digno, si se van a gloria de su dimensión física, entonces de términos de precedencia física de la creación, hasta el mosquito viene antes que él. Por ese motivo, la Torah trata las leyes de pureza del hombre después de las leyes de pureza de los animales. Así como la creación física del hombre viene después de la de los animales, sus leyes se explican después de las leyes de los animales. Esto se aplica únicamente cuando el hombre se comporta como un mero animal sofisticado. Pero si el hombre deja a un lado su lado físico, dándole preponderancia al alma. Si cumple con el propósito de la creación, reconociendo y sirviendo a su creador, entonces él precede a toda la creación. Basado en el Midrash y Rashi. Y al octavo día, se circundará la carne del prepucio 12.3 La grandeza del Shabbat se advierte en el hecho de que el niño no recibe el Brit Milah hasta que cumple ocho días de vida, vale decir, hasta que vivió un Shabbat. En otras palabras, la razón por la cual el Brit Milah se realiza al octavo día después del nacimiento es para que el niño pueda experimentar toda la santidad del Shabbat antes del Brit Milah. Solo así podrá alcanzar un nivel tal que lo hará apartamento para ingresar en la santidad del pueblo judío a través del Brit Milah. Y al octavo día, se circuncidará la carne del prepucio 12.3 En el Brit se acostumbra decirles a los padres que así como fue traído al pacto, Brit, que también se ha traído a la Torah, al matrimonio y a los buenos actos. Así como fue traído al Brit, que ahora forma parte inseparable de él, es nuestro deseo que también todas las otras mitzvot de la Torah sean parte inseparable de él. Y Ture y Torah. Comentarios hará a Tzara. Yejeskel 45, 16, 46, 18. El Shabbat antes de Rosh Hodesh Nisan es llamado Shabbat Ahodesh. En Rosh Hodesh Nisan, el pueblo judío recibió la primera de las 613 mitzvot, la santificación de la luna. En mérito a esa mitzvah, el pueblo judío adquirió el control sobre el tiempo, teniendo la posibilidad de santificar a la luna para establecer el período de los meses y determinar así en qué días caerán las fiestas de Pesaj, Shabbat, Sukkot, a diferencia del Shabbat, que es fijo y llega cada siete días. Así el hombre se convierte en socio de dos para santificar el tiempo. Dos, a través de la santidad fija del Shabbat. Y el pueblo judío, a través de las fiestas. Notas explicatorias. 12, 2. Habla a los hijos de Israel y diles. La mujer, cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura siete días. Igual que los días en que está separada, del esposo, por su enfermedad mensual, quedará impura. Separada del esposo por su enfermedad mensual esta impureza de la mujer, por la cual se aparta del marido por siete días durante la menstruación, se llama en hebreo Nida, lo que significa separación, y en ella le está prohibida toda intimidad con su esposo. Las leyes de Nida se basan en lo que está escrito en el Levítico 15, 19, 24. Además existe un tratado completo en el Talmud con el mismo nombre, dedicado a la ampliación de estas leyes. Los científicos se maravillan ante el hecho de que los antiguos hebreos practicaran el más alto estándar de higiene sexual reconocida en los tiempos actuales. Se ha demostrado también la existencia de una sustancia tóxica en el suero de la sangre, saliva, transpiración, orina, etc. Durante el período de la menstruación. Doce, seis, ubinlod yemeita ora leben o lebat tavi keves ben shnato leola uben yona otor lejata del petajo el moe de la coen. Y al cumplirse los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para ofrenda por el pecado, a la entrada de la tienda de asignación, al sacerdote. Los días de purificación por hijo o por hija la mujer que dé a luz a un niño, permanecerá en estado de impureza absoluta durante siete días, como en el caso de nida, mujer en período de menstruación ver leyes en el capítulo 15, 19, 28. Después de estos siete días observará treinta y tres días más de impureza, menos rigurosa, verso 4. Este lapso de tiempo se llama de meta ora, período de purificación. A los cuarenta días, y si dio a luz a una niña, a los ochenta, la parturienta hará la tebilá, inmersión ritual en agua. Al día siguiente debía ofrecer, cuando existía el tabernáculo o el templo de Jerusalén, un cordero de un año como holocausto, y un palomo o una tórtola como sacrificio por el pecado, llamado jatat. Si era pobre, ofrecía dos palomos o dos tórtolas, uno como holocausto y otro como jatat. La misma ley de impureza se aplica para la mujer que aborta, nida 27. Y no en caso de cesárea, nida 40. Ver más detalles en el Shulhan Aruj y griega de párrafo 194. 13, 13. Lo verá el sacerdote, y si viere que la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al que tiene la llaga. Cuando toda ella se tornare blanca, puro es él. No es lepra. Lo verá el sacerdote. Una de las misiones de los Kohanim, sacerdotes, era la de separar lo puro de lo impuro, Levíticos 10, 10. El Kohen tenía además la competencia de diagnosticar indicios de lepra, hinchazones, pústulas o manchas aparentemente de lepra en las personas, y también en las ropas, en las paredes de las casas, etc. La plaga de la lepra se consideraba como un castigo celeste, puesto que existía la creencia de que el mal físico provenía casi siempre del mal moral. El relato del castigo de Miriam por haber hablado mal de su hermano Moisés, ver números 12, 1, 15, y la lepra del rey Yuziyá, 2 Crónicas 26, 19, considerada como un castigo por el sacrilegio de ofrecer, a pesar de la advertencia de los Kohanim, el incienso sobre el altar, sirven de ejemplos para esta creencia. 13, 30. Verá a Kohenet Hanega Bejiné Marehuamog Minjao Rubosear Tsaozdak Betimeoto a Kohenetekhut Sarat Haroshua Zakanhu. El sacerdote mirará la llaga, y si viere que aparenta estar más hundida que la piel y que hay en ella pelo amarillo delgado, el sacerdote lo declarará impuro. Estiña, lepra de la cabeza o de la barba es. Estiña, lepra de la cabeza o de la barba el Midrash, Galkut, párrafos 556, 59, explica que la persona es atacada por la lepra por haber practicado la calumnia y la maledicencia. Deduce esto transformando la palabra mechorá, leproso, por mochirá, que hace salir de su boca el mal. El leproso debía morar fuera del campamento, tal como el calumniador, que debe ser aislado de la sociedad por causa de su la sonará, mala lengua. El calumniador es más culpable que el asesino, pues este mata a una sola persona, y el calumniador mata a tres, a él mismo, a quien oye la calumnia y al calumniado. Aún cuando no se dé fe al calumniador por lo que dijo, alguna cosa queda en la memoria en contra del calumniado. La mala lengua fue comparada a una flecha y no a una espada, pues mata a un de lejos. Estando el calumniador en Roma puede matar en Siria, y estando en Siria puede matar en Roma. Cuatro categorías de personas no gozarán del esplendor divino. Los burlones, los hipócritas, los mentirosos y los que hablan mal de prójimo Midrash. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Sur mi selo ajal no la roca, de cuya comida comimos. Ibanea Midrash, Ir Shion Temalé, Besham Nasir Shir Hadash que se reconstruya el santuario, se llene la ciudad de Sion y allí cantaremos una nueva canción. El Midrash señala la conexión que existe entre la reconstrucción de Jerusalén y las canciones de alabanza que Israel le canta a su Dios. En Tehilim 147, que se dice todas las mañanas, citamos al rey David, quien dice, es bueno cantarle a nuestro señor. Asen construye Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Jerusalén, concluye el Midrash, será reconstruida recién cuando le cantemos alabanzas y Zemirot a Asen. En esta frase también está contenida la idea de que cuando tenga lugar la redención final, ninguna de las antiguas canciones será adecuada para expresar nuestra dicha y habrá de componerse una nueva canción. Hoy, al entonar Zemirot, estamos ensayando para cuando cantemos la nueva canción que habrá de anticipar la reconstrucción del Beit HaMikrash, muy pronto en nuestros días. Promesas de Asen. 18, 36. Y aconteció que habiendo llegado la hora en que se presenta el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se llegó al altar y dijo, Oh eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Hoy mismo se ha conocido que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por el Moreh Eliyahu Bayona. Director de Shalom Averim, Monsei, New York. Correos. Eliyahu Bayona arroba mail punto com. Copyright Shalom Averim Org, Monsei 10952, New York. Report de Shalom Averim Org, Monsei, New York.